Para el exrector de la Universidad Michoacana, Salvador Galván Infante, la institución Nicolaita no se está convirtiendo en un botín político de partidos en vísperas de la elección 2018 y atajó que lo más importante es que la autoridad cuide no llevar a la máxima casa de estudios a ningún instituto político y por el contrario, por su naturaleza plural, esta institución sí puede abrirle las puertas a los propios partidos para que en su momento puedan presentar ante los universitarios. su plataforma de trabajo y su ideario. Ello porque, dijo, la casa de Hidalgo no está divorciada de su entorno, en entrevista exclusiva con Respuesta y Vox FM. A pregunta expresa Galván Infante dijo en otro orden de ideas ver a la institución Nicolaita con un problema de déficit muy serio, sí, pero no al grado de una quiebra económica y confió que seguramente se encontrarán las soluciones para que siga siendo forjadora de valores humanos la máxima casa de estudios y contribuyendo para el bien del Estado y de la nación. Ante el escenario de conflicto y posturas enconadas entre rectoría y los sindicatos por varios asuntos, pero sobre todo por la reforma al régimen de pensiones y jubilaciones, quien también es miembro de la comisión de rectoría, hizo votos porque la autoridad universitaria y los gremios encuentren un arreglo para poder resolver este problema. También señaló el académico y político observar un balance positivo en lo que va del periodo actual del rector Medardo, Serna González. Teresa de la Torre, Respuesta